Cameron Díaz está convencida de que a todos nos gustaría poder hablar sin censura, sin conciencia y sin temor a las repercusiones. Y por eso está encantada de haber interpretado a la irreverente profesora de Bad Teacher, la nueva película de la intérprete californiana. El filme narra la curiosa historia de maestra que no sueña con convertirse en ejemplo para sus alumnos, sino en encontrar un hombre guapo y rico que la mantenga. La oportunidad llega con Scott, un profesor bastante niño de papá al que da vida Justin Timberlake. La profesora hará auténticas locuras con tal de conseguir a su hombre, incluyendo una operación de aumento de pecho, pero Díaz asegura que ella nunca será dispuesta a llegar a tales extremos. Hay personas que pierden el sentido de la realidad y son incapaces de darse cuenta de que no se hacen ningún bien. Puede dar confianza, tener un mejor aspecto, pero no hasta el punto de que ya no te reconozcas y sea imposible dar marcha atrás. No quiero verme en esa situación. Siempre también ayudar a los demás. ¡Gracias!